En primer lugar, compañeras y compañeros, un fuerte abrazo entre los trabajadores de hoy que recogiendo las mejores tradiciones de la clase obrera y de nuestro pueblo se encuentran movilizados aquí en la calle como hemos aprendido siempre cada cara que es donde resolvemos los problemas que tenemos planteados. A los compañeros jubilados y pensionistas que hoy nos hemos adherido a esta movilización del PICNT de nuestros compañeros y compañeras. Al secretariado del PICNT y a esto posible que la organización más grande de la historia del país de los jubilados y pensionistas de la ONAPU hoy podamos estar en esta tribuna dando nuestros mensajes y planteando nuestras reivindicaciones. Nosotros sabemos que nuestra central tiene claro esto de siempre que es lo que se trata de unir al pueblo y con esa grandiosa atitud que tienen los compañeros siempre tenemos la posibilidad de hacerlo. Compañeros, nosotros con la intervención del compañero Marcelo y también del compañero municipal nos obvia mucho de lo que podríamos haber dicho en cuanto a análisis de la situación. Cuando nosotros hacemos nuestros reclamos se nos plantean casi que con los ojos en blanco de dónde va a salir el dinero. Yo creo que hoy he estado planteado aquí con absoluta claridad de dónde es posible sacar el dinero. Pero nuestro compañero Cito Amaro, el director de los jubilados y pensionistas en el directorio del BPS en la mañana de hoy en un canal de televisión también explicaba con claridad de dónde se puede sacar el dinero para atender nuestras reivindicaciones. También los compañeros que a lo largo y ancho del país, en nuestras 159 asociaciones jubilados y pensionistas están movilizados llevando adelante la plataforma reivindicativa y entrevistándose con todos los poderes públicos, sean estos nacionales, regionales, departamentales y locales. Porque nosotros pensamos que ningún gobernante que luego va a pedir el voto a los jubilados y pensionistas y al conjunto de nuestro pueblo pueden mirar para otro lado cuando nosotros decimos que estamos reclamando un ajuste para jubilaciones de 8.700 pesos. Estamos compañeras y compañeros movilizados a decirlo a los jubilados y pensionistas, porque cada mañana cuando nos levantamos y nos miramos en el espejo, nosotros preguntamos ¿qué haría Pepe Lería frente a esta situación? ¿qué haría Don Luis Alberto Golotuzo, el fundador de la UNAFU que en el mes de diciembre cumple 25 años? Hoy ya no hemos puesto los pantalones largos para ser parte de este movimiento que siga reivindicando para los más necesitados. Y compañeros y compañeras, jubilaciones mínimas de 8.700 pesos y se nos dice de esta cual en vos de qué bueno que en enero va a haber un ajuste de unos puntos más. Y nosotros que no somos muy letrados en materia de números pero que igual hacemos una cuentita con la ayuda de algún compañero que sabe más empezamos a tirar las cuentas. ¿Cuánto más va a ser en el mes de enero esos puntos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, pongamos que sean cinco para una jubilación de 8.700 pesos son 435 pesos el aumento y pasar siete meses más con las jubilaciones congeladas rompiendo un periodo de nueve años en las cuales las jubilaciones mínimas eran asustadas todos los primeros de junio. Nosotros creemos que los jubilados y pensionistas de este país que han construido esta patria que hoy tenemos con luces y sombras pero que es nuestra y la hemos construido con nuestro esfuerzo con nuestra sangre, con nuestra dedicación con nuestro deberos nosotros pensamos que no es una respuesta de recibo. Y por eso es que estamos comunicándoles a ustedes que son los trabajadores de hoy para decirles que tenemos muchas cosas en común que podemos hacer que debemos de seguir adelante en los cambios que tenemos que hacer desde la humildad de la organización de los jubilados decimos hemos venido mejorando algunas cuestiones los jubilados y no tenemos ningún empacho en reconocerlo esto es incomparable con la década de los años 90 no nos confundamos nosotros tenemos claro los viejos no nos comemos la patria tampoco como se decía acá pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa como se dice y una cosa es otra cosa es no decir que tenemos la firme determinación de impedir en la medida nuestras posibilidades de que esta vez también luego de haber una mejoría otra vez el hilo se corta por la parte más débil y nosotros entendemos que eso tiene que ver con la libertad la democracia y la democracia y los derechos inclusivos que a la cual tenemos todos con los orientales que poblamos esta patria, la patria de la antigua por eso compañeros que decimos una vez más que nos permitan estar en esta tribuna para dar este mensaje y decir que tenemos muchas cosas por hacer que tenemos que seguir unidos desarrollando nuestras actividades por el programa común el programa de cambios en la cual deben de estar incluidas todas las fuerzas sociales que se ven involucradas y contenidas en ese programa social gracias compañeros les traemos un saludo a nuestra presidenta de Rocha Brenda Mora de los compañeros de Artiga de Fraimento, de Florida y de cada uno de los departamentos que nos abrazan de la instancia porque tenemos unidos condutor que es aquellos que son los intereses y los derechos de los trabajadores de hoy de los trabajadores de Arbel y del conjunto de nuestro pueblo gracias compañeros ¡Buenos días!